Vamos a ir a otro tema. Comenzó el proceso de postulación a ayudas estudiantiles que otorga el Ministerio de Educación, como becas de arancel o el crédito con aval del Estado, entre otros. Los interesados deben completar el formulario único de acreditación, también conocido como el FUAS. ¿Cómo completar el proceso? ¿Cuáles son los plazos también? Lo vamos a analizar a esta hora con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este contacto. Ahora, comencemos con los plazos de postulación y, por sobre todo, las fechas que se están dando para las distintas ayudas en términos de la Educación Superior. A ver, tal como en años anteriores, estamos abriendo el primer período para la postulación a beneficios estudiantiles, que se abre precisamente el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, y se extiende hasta el 26 de octubre próximo. El proceso para postular es extremadamente sencillo. Los jóvenes tienen que meterse a la página FUAS.cl, llenar un formulario que aparece ahí, y automáticamente van a estar postulando a alguno de los 19 beneficios que entregamos actualmente, que son fundamentalmente gratuidad, becas, hay un buen lote de becas, y también créditos del Estado. Entonces, el proceso, como decía Nicolás, es sencillo, y el llamado que nosotros hacemos a los jóvenes es a que no dejen, para último momento, este proceso de postulación. De esta manera, ellos van a tener certeza mucho antes para tener beneficios estudiantiles, eventualmente, por supuesto, en el caso que corresponda, para su año académico 2022. Ahora, ¿en qué consta este formulario? Por supuesto, los estudiantes que quieran acceder a estos beneficios estatales van a ir a conocerlo, pero ¿cuál es la información más relevante y, por sobre todo, la que se está pidiendo acá? A ver, es información de carácter personal, muy fácil de entregar, y también hay información relativa, por ejemplo, con los interantes del hogar. Y por hogar se entiende a personas que comparten un mismo techo y también un mismo presupuesto. También hay información relativa a los ingresos que recibe esta familia. ¿Y por qué es relevante esta información? Porque en base a esa información se va a determinar el nivel socioeconómico del estudiante. Y eso tiene un impacto en el tipo de beneficio al cual puede adoptar. En todo caso, aquí, Nicolás, lo importante es lo siguiente. El Estado, desde hace ya muchos años, viene haciendo un esfuerzo enorme por entregar beneficios estudiantiles, al punto que actualmente dos de cada tres jóvenes, dos de cada tres, cuentan con algún tipo de ayuda estatal que les permite financiar, ya sea total o parcialmente, sus estudios en la educación superior. Lo otro importante, Nicolás, también, es que este proceso está enfocado fundamentalmente a aquellos jóvenes que van a ingresar a la educación superior el próximo año. Pero no solamente a ellos. Hay personas, hay jóvenes que actualmente se encuentran estudiando en una universidad, en un centro de formación técnica o en un instituto profesional, que eventualmente pueden tener un beneficio actualmente, o incluso quizás no tienen beneficio y quieran optar a uno. Para ellos también es este llamado. Típicamente, voy a poner un ejemplo para que se entienda de manera fácil. Hay jóvenes que, en razón de haber excedido la duración nominal de sus carreras, pierden ciertos beneficios, como puede ser alguna beca o como puede ser también gratuidad. Esos jóvenes también pueden postular, y los llamamos a que lo hagan, para que puedan acceder a un beneficio, típicamente a un crédito, que les permita financiar el remanente de sus carreras. De esta forma, los estamos apoyando para que no queden solos, digamos, en la tarea de financiar sus estudios en la educación superior. Entonces, el llamado es para los jóvenes que entran a la educación superior, pero también para aquellos que ya se encuentran en ella y quieran mejorar eventualmente su beneficio o acceder a uno que no tienen actualmente. Importante esa aclaración, subsecretario, quienes ingresan, pero también quienes están, y pensando que hay un número importante de estudiantes que, por el desfase de sus vallas curriculares o los años de estudio, pierden la gratuidad. Y eso obviamente es un problema. Aquí también está la posibilidad de financiar ese delta, digamos, remanente que queda con respecto a los años que están cursando. Efectivamente. No es un número cuantioso desde el punto de vista porcentual. Desde el universo total, digamos. Pero sí es un número relevante y, por supuesto, es preocupante. Así es, así es. Y, por cierto, la idea siempre es apoyar a todos los jóvenes y especialmente a aquellos que, habiendo tenido beneficio, como gratuidad o becas, las becas también tienen la misma lógica de financiar la duración nominal de las carreras, no dejarlos solos para que así puedan culminar y puedan egresar y titularse y así poder insertarse adecuadamente en el mundo laboral. Ahora, subsecretario, voy a otro caso. Un estudiante que se cambia de carrera o se cambia de universidad y ya tiene el beneficio o los beneficios, ¿esos beneficios automáticamente siguen con él o tiene que actualizarlo en base a este formulario? ¿Cómo se hace? Tiene que actualizarlo y, a ver, va a seguir con él dependiendo. Voy a poner un ejemplo y creo que así se grafica. Gratuidad. La gratuidad establece por ley que financia a un estudiante por la duración nominal de la carrera. Si un estudiante entra a estudiar, supongamos, una carrera que dura cinco años, derecho, estudia dos años y después se cambia a otra carrera, digamos, ingeniería comercial, que dura cinco años, a ese estudiante le quedan tres años, tres años de gratuidad que va a poder hacer efectiva en esa segunda carrera. Pero, Nicolás, esto es importante decirlo, en la medida en que ese estudiante se cambie a estudiar esa carrera, esa segunda carrera de ingeniería comercial, a una institución que esté adscrita a la política de gratuidad. De esa forma hay que ir viendo caso a caso y, por supuesto, el llamado que siempre hacemos a los jóvenes es a que no dejen de postular porque de esa manera el sistema también, y esto es bueno también aclararlo, el sistema es, entre comillas, inteligente. Desde el punto de vista que el estudiante no postula a un beneficio en particular, sino que postula a beneficios y en función de su situación socioeconómica, de sus antecedentes académicos y de la institución en la cual se matricule, el sistema le va a entregar automáticamente el mejor beneficio que le corresponda. O sea, es personalizado el sistema, para entenderlo así. Exactamente, el formulario es único. Hay solamente una excepción que creo que es importante decirla, que es la beca de vocación de profesor, que tiene un formulario único y es distinto porque esa beca no se rige por el nivel socioeconómico, sino que solamente por los méritos académicos del estudiante y también las becas de reparación. Pero con esas dos excepciones, todos los demás beneficios se entregan de manera automática, en el orden, digamos, del mejor beneficio primero y así sucesivamente, en función de los antecedentes que tenga cada estudiante. Usted comentaba esas dos excepciones, también hablábamos de gratuidad, ¿qué otros beneficios son los que están contemplados? Y que también es bueno ir informando a los estudiantes y a la familia, porque muchas veces por desconocimiento pasa el tiempo y luego del boca a boca y le cuentan, oye, pero está este beneficio y ahí se postula, pero podría haberlo tenido hace un buen tiempo, digamos. ¿Cuáles son también los que están ahí incorporados? Exactamente, exactamente. Y la verdad duele, duele cuando uno conoce de casos de jóvenes que se quedan sin beneficios simplemente por desconocimiento, porque hoy por hoy hay beneficios literalmente para todo el mundo. ¿Cuáles otros beneficios me parece importante resaltar, Nicolás? La beca Bicentenario es una muy buena beca que cubre el arancel de referencia en universidades que estén acreditadas por al menos cuatro años. La beca Nuevo Milenio y también la beca de vocación de profesor. Me parece importante resaltarla porque en estos momentos en los cuales estamos buscando atraer a más jóvenes talentosos a estudiar carreras de pedagogía, entendiendo que hay algún cierto déficit proyectado de profesores idóneos, es importante poder apoyar a aquellos jóvenes que quieran estudiar esta carrera. Y en ese sentido hay un componente nuevo de esta beca, la beca de vocación de profesor 3, que nosotros les llamamos que reinstalamos este año 2021 y que estamos manteniendo para el próximo año. Esta beca de vocación de profesor financia a jóvenes, a personas que ya estudiaron una carrera, que ya son licenciados o tienen un título técnico de nivel superior o un título profesional y que desean seguir un programa corto de pedagogía que se llaman programas de prosecución de estudios. Siguiendo estos programas que típicamente duran entre dos y cuatro semestres, estas personas se transforman, se convierten en profesores de educación media. Es el típico caso de un ingeniero que estudia este programa y se transforma y se convierte en profesor de matemática. También esta es una beca nueva o que estamos reflotando desde este año y a la que también invitamos a todas las personas interesadas a postular. Subsecretario Vargas, a ver, quiero sumar otro elemento a esta conversación y estos datos que son súper necesarios para todas las familias que nos ven a esta hora. Incorporando lo que es la coyuntura, las ayudas estatales, que existen, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia u otras ayudas que estén incorporadas dentro de lo que ha sido la pandemia. Uno podría pensar, más que pensar, evidente, de que la situación socioeconómica de las familias ha cambiado, que luego también hay ayudas estatales que se han incorporado desde el año pasado, que han aumentado en cobertura y montos, pero que en algún minuto van a ir cambiando. Esto, ¿cómo se incorpora también en lo que es el formulario y por sobre todo este sistema personalizado cada estudiante? Más allá de que en algún minuto ese ingreso familiar ya no constituye un ingreso para la familia, pero de todas maneras que son ayudas que están incorporadas hoy y que obviamente antes no estaban contempladas dentro del proceso de postulación para estas ayudas estatales. Sí, agradezco la pregunta, Nicolás, porque permite clarificar una duda, una inquietud que surge, digamos, en este proceso y también en el proceso anterior. Todas estas ayudas extraordinarias que ha provisto el Estado en el contexto, digamos, tan complejo que hemos vivido, como el IFE u otro tipo de bonos, no son consideradas para efectos de la determinación de los ingresos de esa familia y por lo tanto no tienen efectos en términos de la clasificación socioeconómica de los estudiantes. Entonces, nosotros también lo decimos en la página web y también a través de los distintos sitios, digamos, y call center a través de los cuales apoyamos a los estudiantes en su proceso de postulación. Pero es importante decirlo, estos ingresos extraordinarios no son computados, no deben ser informados y por lo tanto no van a tener un efecto en los eventuales beneficios estudiantiles a los cuales los jóvenes puedan acceder. Y eso también es importante recalcarlo. Es decir, aquí se considera el ingreso familiar neto, podríamos decir. No se considera, estoy poniendo el IFE como ejemplo, puede haber otro ejemplo, obviamente, pero importante esa aclaración porque muchos pensarían que si la familia está recibiendo el IFE, obviamente puede verse aumentado el ingreso familiar y podría uno pensar que no va a poder ser beneficiario de estas ayudas. ¿No se consideran los aportes extraordinarios, digamos, que el Estado entrega a la familia hoy? Efectivamente, es así, Nicolás. Tal cual y eso es importante recalcarlo para que no llegue a ningún tipo de equívoco o malentendido. Esas ayudas no van a influir en su clasificación socioeconómica y por lo tanto no va a dejar de obtener el beneficio que le corresponde de acuerdo a sus ingresos, podríamos decirlo, permanente. Un punto adicional, Nicolás, que me parece importante mencionar es que estos beneficios están pensados para financiar estudios o carreras presenciales. Eso es importante decirlo. Históricamente siempre ha sido así. Eso es lo que determina la ley y las normas. De manera excepcional, estos años o estos meses se han financiado carreras que, en virtud de las circunstancias extraordinarias, han tenido que transformarse o han tenido que cambiar su modalidad desde una modalidad presencial a una virtual. Pero es importante que los jóvenes sepan que con esto van a tener financiamiento para estudiar una carrera presencial. Tal como nosotros ya estamos empujando al sistema que vuelva y, por cierto, esperamos ya que para el 2022 la norma sea que todas estas carreras se impartan de manera completamente presencial. Y eso también hay que decirlo porque, en definitiva, nos lleva a todos, a las instituciones, a los rectores y también a los propios estudiantes, a pedir que estas carreras, estos programas de estudios, se impartan de forma presencial. Perfecto. Subsecretario Vargas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por aclarar las dudas y toda la información en el sitio web del Ministerio de Educación y en FUAS.cero, donde está el formulario. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, a ustedes por el contacto. Hasta luego. Buen día. Buenos días.